Amigos, todavía no conocen Family for Life, pues les cuento que es el primer centro médico especializado en medicina biológica alemán en México y que tiene los métodos más modernos y avanzados de la medicina antihonotóxica natural, pero conozcamos mucho más acerca de esto a continuación. Pues ahí está, eso es Family for Life y como ya lo escucharon a partir de hoy es una opción que está al alcance de toda la gente de Curiacán. Continuamos con más en las noticias. Precisamente en el territorio, pues bueno, sinaloense, importante decirles que vamos a estar viviendo, pues como ustedes ya lo saben con esto, pues bueno, las precipitaciones más constantes. Mañana tiene lugar el solsticio de verano, a partir de mañana oficialmente es verano en pues toda la zona norte del continente americano. Importante decirles que esto viene acompañado de algunas características peculiares, vean nada más. En el caso del estado de Sinaloa, el día de hoy estaremos presentando temperaturas, como ya se los mencionaba, elevadas. 39 grados centígrados en el caso de Choix, vamos a tener 37 en Madiraguato, Mocorito, San Ignacio. Julia Can estará presentando también 37 grados centígrados. Se los comentaba, este inicio de semana se prevé sea todavía más caliente que la semana pasada. Y bueno, no solamente ellos, Wasab estará en los 36 grados, en los Mochis, opresivamente también se llega a los 36 grados centígrados. Concordia alcanza la misma temperatura, mientras que Mazatlán llega a los 32. Y bueno, la realidad, como les decía, es que iniciamos con este fenómeno de bastante calor. Hay presencia de nubosidad en varias regiones, como podemos ver sobre todo en la zona norte del estado de Sinaloa. Sin embargo, para hoy, pues no se espera que haya precipitaciones. La realidad es que, como les digo, hoy sí se espera que haya bastante temperatura y que la temperatura en cuanto a la sensación térmica se sienta por encima de los 40 grados centígrados. Lo que fue, el huracán Blas se retira del territorio mexicano, pero eso sí, Celia, que es una tormenta tropical que justo también está en el Pacífico Sur, avanza y traerá precipitaciones a las zonas de Chiapas, Tabasco, Oaxaca principalmente y continuará extendiendo las precipitaciones en la región del centro de México. Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, por decir algunos de los estados que van a estar presentando precipitaciones. Y bueno, seguimos con ondas tropicales también en la región de la península de Yucatán, que van a estar presentando lluvias el día de hoy, pues constantes. Así que bueno, este es el panorama en grandes rasgos a nivel nacional. Para Sinaloa, como se les decía, hoy bastante calor. Hay que estar bien prevenidos para esto. Bien también, pues bueno, cubiertos del sol. Y bueno, Florid, ahí está el reporte del estado del tiempo. Una semana más calurosa. Híjole, yo que ya me estaba preparando para quizá días más agradables con un poquito más de lluvia, pero bueno, es parte del proceso. Incluso lo platicábamos hace un momento. Ni modo, aguantar estas temperaturas. Gracias. Sarván y chau.